El área de California, sí señor, claro que sí, aquí en Ramona, California Ahí está, listo, 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 vámonos, ahí está Moroco, señoras y señores, atención, atención Y que se unir, retombe la banda, porque se viene, se viene Moroco, ángel del cielo, coro del hombre, fueta Y ahí Moroco, lo acaba de agarrar bien, metiendo sus palas, Moroco ahí manoteando, agarrando, quimiendo Toro girando fuertemente a la izquierda, ay señoras, ahí Moroco en el segundo aire Nuevamente se eleva ese torazo del hombre, ángel del cielo, parece que fue todo, parece que fue todo Vienen cabezales, cabezales señoras y señores, no le confíes Moroco, no le confíes Es un amor espectacular donde un toro se le voló más que pudo, más que pudo, pero no, no hizo más que Hasta ahí quedó, listo, listo, listo El aplauso, el aplauso El Moroco de Páscaro, Michoacán Rivera, Lago de Páscaro, se ha llevado una multa más En esta tarde, en este Jaripeo, gracias, gracias muchachos, señoras y señores Ambe María Purísima Ambe María Purísima Ambe María Purísima El Estado Unico Todo listo Señoras y señores Ave María Purísima Ave María Purísima Ahí estamos recibidos Gracias Escovis Romero Gracias Gracias Señor Fernando Ramírez Gracias Gracias Y donde hay costeñito Nunca falta la pieza Allá para el señor Miguel Loco Puro Bajaca Primo Puro San Juan La Cahuaca Próximamente La que la que se entrega Al Estado de California Y porque no A la zona Si se quiere Salucito de la Ovega Pensado Ay Esa mis amores amigos Te aviso Y su puerta Fuerza papá Fuerta papá La DRC mijo El hombre arriba La DSA Y el bonito El aplauso Te digo Sí señores Iba en terrible Iba bonito Iba palma Bien sentado Se lo va a quitar Se lo está quitando El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Y nada más A la preparia purísima A la preparia purísima Sigue la jugada No se meta nadie No se meta nadie No se meta nadie El aplauso Ahora sí Poetas Tenga el aplauso Cuidado 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 Y no te vayas Si van No te vayas Si van Se parió Purísima Virgencita De los tamales Seguramente el toro Iba no te vayas Paisano Véngase Dofer Organizadores De la empresa Spani Rodeo Group Véngase El centro ruedo Ay que bárbaro Me quedé Sin aire Si tía Hay aire Pero ven No vales Amigos Que montaperrona Que digo Perra Perrísima Señoras y señores Señor Meño Donde están los puetas Señor Meño Véngase El centro ruedo Meño Véngase nomás De ese lado Antes que nada Le quiero pedirle al público Si le gustó Esta última monta Cuando yo quiera pedirle Cuando yo le pida El aplauso Y cuando el ganadero Y el jinete Se den la mano Y el abrazo Usted suelte los aplausos Como debe ser Don Meño Véngase Véngase Don Meño Aquí está Cámaras Preparen Bonito Si le gustó La monta De Iván La última Don Meño El aplauso Señoras y señores Mírala sobre Que bonito El bonito Público Público Jaripellero Que estuvo presente Pásenle al centro De ruedo Señores De ruedo De ruedo De ruedo De ruedo De ruedo Gracias por ver el video.